Que me gustaría introducirte brevemente en un tema que estos últimos días generó mucha polémica. Me gustaría mucho conocer tu opinión sobre los dichos de Cacho Castaña en un móvil. Si te parece, estás de acuerdo Bepe, vemos un segundo qué es lo que él decía. Y después te pregunto cuál es tu lectura. ¿Puede ser? A ver. Mirá, yo pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, de la mejor manera, de la peor manera. Andá a saber qué piensa la mujer, no es la mujer. Andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años que los poetas, antes de Cristo y después de Cristo, queremos saber qué tienen en la cabeza. Y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos. Relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Bueno. Acaba de tirar una voz. Sí. A ver, Cacho, vos sos consciente de que la frase que dijiste recién es una frase desafortunada. A ver, lo quiero remarcar. ¿Cuál, cuál, cuál? El tema de la violación. Si la violación es inevitable, relájate y goza. A ver, yo entiendo. Dejate de joder. Dejate de joder. Aprende a escuchar, Gil. Aprende a escuchar. Yo te escucho, Cacho. Si vos querés arrancar de algo para venir a patotearme a mí, tenés que nacer de nuevo, Gil. No, no te patoteo, Cacho. 75 pirulos tengo. No, no te patoteo, pero... Hace 50 años que canto. 75 años que escucho que el obrero se muere de hambre. 75 años que escucho cómo nos mienten. Cuando yo empecé a escuchar las mentiras, vos no habías nacido. A ver, pero Cacho, a ver, no te estoy patoteando y no te quiero faltar el respeto. Pero entendiste, si querés hablar en serio, hablamos. No, porque no quiero que quede como... Pero quiero que... A ver, quiero que le aclares, por eso... Ya lo aclaró, ya lo aclaró. Pero quiero que le aclare, porque no entendés nada, Gil. No entendés. Si querés que aclare, es porque no entendés. Bueno, por eso, pero... Si la violación es inevitable, relájate y goza. Es un dicho viejo. A mí me prohibieron, señora, si usted supiera las cosas que yo le haría, y si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Muchachos, paremos con la japa, dejámoslo de joder. Tratemos de mejor en la vida. Más allá del momento televisivo en consonancia con el dinamismo que propone la tele de hoy, ¿qué te pasa cuando escuchás este enfrentamiento, este choque de paradigmas entre tal vez las nuevas generaciones y los axiomas o los postulados que rigen en los chicos más jóvenes? Y quizás los paradigmas en los que se basaba la gente más... ¿Es un tema generacional? No, pero no, pero esto no es un problema de la gente... No, no es un problema generacional. Creo que está incoherente. Creo que dice unas cosas rarísimas. Y entre estas cosas rarísimas dice esto. Y no me parece ni acertado, ni lúcido. Y además mezclar una cosa con otra, ofender al chico. Sí, creo que fue desafortunada esa frase, pero tenemos que tener en claro que cómo voy a estar de acuerdo con ello. Pero vos pensás que, por ejemplo, el machismo, el tango, trata a la mujer fatal, ¿no? La mata, la saca, la cosa. O sea, que hay una cultura, por supuesto, machista. Vos pensás que hasta el año 853, en un concilio de Nicea, que se juntaron todos los obispos, ahí decidieron que la mujer tenía alma. O sea, hasta el año 853 era con un animal, igual, ¿verdad? O sea, que hay una actitud, pareciera, porque si él pregunta qué piensa la mujer, yo creo que todas las mujeres querrán saber qué piensan los hombres. Porque tampoco es que los hombres decimos todo lo que pensamos, ¿verdad? Me parece una cosa, nada, una tontería, muy mal, muy mal, muy maldicha. O sea, no, no, él tiene 75 años, yo tengo que ser 70 y no tiene que ver. No, no estoy de acuerdo. Me parece, no me parece agradable, no me parece agradable, porque no tiene que ver ni tu carrera, ni tu jerarquía, ni tu trayectoria, que por cierto él la tiene, porque es un gran artista, no lo dudo. Pero viste esas cosas machistas, no sé, como de eso, de patotero, no entiendo. Está mal, está mal. Sí, claro que sí. ¿Cómo se hace para reeducar tal vez a un cacho o a esta vasta porción del género masculino que tienen por lo general los hombres? Yo creo que vendía la mujer... ¿Cómo se hace para encauzarlos, direccionarlos, enseñarles que estamos en un momento de transición, que la sociedad está cambiando? Y cuando la mujer me parece maravilloso, el hombre lo tiene que hacer a través del respeto al que uno ya tiene por naturaleza. Sí. Y la mujer está luchando, pero a puño, armado, ¿verdad? Ahora en los premios Globo, por ejemplo, todas las mujeres estaban de negro. Y todo esto que de pronto se dice, ¿por qué sale ahora de pronto la luz? Y sí, porque hacía falta alguien que empezara, ¿no? Alguien, pum, y con este señor va a ser, más no acuerdo, el productor. Y a partir de ahí empezaron a salir y salir y salir y salir. Algunas no acertados, ¿verdad? Yo no creo que Darte, por ejemplo, haya hecho nada de eso. Me parece un hombre de una ética maravillosa. ¿Por qué lo dijo esta chica? No lo sé, no la conozco. Claro, claro. Pero a mí me parece que, no sé, a mí personalmente, creo que son cosas que también se empiezan a mezclar, ¿verdad? La cosa de la noticia, de ser noticia, acosta a veces, en algunos casos, del buen nombre del otro, ¿no? Pepe, el movimiento feminista surge justamente para reivindicar y posicionar a la mujer en un lugar de equidad con los hombres. Ni siquiera de igualdad, de equidad. ¿Coincidís? Sí, pero parece mucho que está pasando eso de las sufragistas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sin embargo, ha tomado como un impulso, un impacto muy fuerte este último tiempo, también con la ayuda de las redes sociales, todo se desperdía mucho más, todo el nivel de alcance es inmenso, es enorme. Sin embargo, a veces pareciera ser, corregime si me equivoco, por favor, uso palabra autorizada, que a veces el feminismo que critica la intransigencia o la inflexibilidad del machismo se está parando en el mismo lugar. Pero creo que en cualquier postura hay fanáticos, ¿verdad? Hay gente que pretende un diálogo, ¿verdad? Y los fanáticos no son buenos ni para uno ni para el otro, ¿no? La mujer indudablemente a través de la historia, y lo vivimos hoy en los países de Oriente, ¿verdad? Donde la mujer es un objeto y sigue siéndolo y les castran el clítoris y les rompen las narices y las lapidan. O sea, ese mundo que está ahora, que está pasando allá, ¿no? En este momento están matando a algunas, señora. Y dudo, ahora dejaron manejar en la Arabia Saudita, las dejan manejar, imagínate. Y es una conquista para las mujeres, que las dejen manejar. Para nosotros, nos cagamos de risa, ¿pero manejar una mujer para ellos? No. Culturalmente, es un avance impresionante que la mujer pueda manejar, ¿verdad? Y entonces quiere decir que las sociedades, poco a poco, van avanzando hacia lo inevitable. Es inevitable, ¿verdad? Entonces, es inevitable que la mujer luche por su espacio, luche por su... Bueno, vos ves, perdón, vos ves pornos, ¿verdad? Y la mujer es un objeto espantosamente tratado, ¿verdad? Entonces, desde este concepto no muy agradable, ¿verdad? O sí, al que le gusta, qué sé yo. Pero siempre... Y son esas mujeres que lo permiten, ¿verdad? Entonces, si no lo permitieran, hoy no lo están permitiendo. Las mujeres, y me parece maravilloso que no lo permitan, ¿verdad? Pero hay roles también que jugamos desde lo físico, porque entonces... O sea, si sexualmente somos complementarios con la mujer, y un hombre con un hombre no, y una mujer con una mujer no, entonces tenemos que aprender cuál es el complemento del otro. Claro. Porque es complementarse. Los seres humanos tenemos que complementarnos, ¿no? Sea del sexo que sea. Pero me parece bárbaro lo que está pasando con las mujeres, pero con todos estos asesinatos y cosas, femicidios que están haciendo, horrorosos, pero que deben haber pasado siempre. O sea, no creo que ahora de golpe mate más mujeres que antes, me parece a mí. Lo que pasa es que ahora está saliendo a luz lo inevitable. Y fue inevitable la ley del matrimonio igualitario, porque homosexuales han existido desde el inicio de la civilización, y los griegos los veían con muy buenos ojos, y luego la cultura judío-cristiana no los vio con buenos ojos, ni los señores talibanes que los tiran desde un sexto piso, ¿verdad? Pero, sin embargo, en nuestros países quizás más avanzados occidentales, esto es inevitable porque no hizo la ley que ahora dijera la gente, ahora soy homosexual. No. Estaban igual, vivíamos en pareja, todo igual. Lo que les dio fue un marco legal. Y a pesar de todo lo que dijeron, que las familias, igual que con el divorcio, se iban a destrozar, iban a violar a los niños en la calle, no pasó nada. ¿Vemos algo? ¿Ha cambiado algo? ¿Han pervertido a la sociedad? No, porque si no yo sería un pervertido, porque mis padres eran heterosexuales y yo no. O sea, ¿me pervertieron? No. Entonces creo que todo eso es más allá de... Es un proceso de tiempo. Y poco a poco los padres irán cambiando porque se van adaptando y se irán muriendo los otros y los más jóvenes ya tendrán una mente más abierta. Y así será hasta que el divorcio, como ahora, puede ser nada que no importa a nadie. Más allá que esté gente que de acuerdo a su fe y son muy respetables, no esté de acuerdo. Bárbaro. Pero en general la sociedad va a tener que aceptar los cambios irremediables. ¿Alguien puede pensar hoy que la mujer no vote? No. ¿Verdad? Los cargos políticos que han tenido presidentas hemos tenido, ¿verdad? Porque mismo Isabelita Perón fue presidenta. No fue de mi agrado, por supuesto, pero lo fue. O sea, no fue la primera presidenta de Cristina, lo fue Isabelita. No lo hace mejor ni peor. Entonces yo creo que las desafortunadas palabras de Cacho creo que están, no sé, no entiendo. Y lo otro me parece bárbaro, que estén peleando las mujeres por sus derechos, como la gente del mismo sexo peleamos por los nuestros, como los hombres pelean por los suyos. Está bárbaro. Chapo, señores. Está aquí Pepe Sibrián. Es nuestro. Es el vino para vos de hoy. Vamos a una pequeña pausa. Me parece muy bien. Y después viene el momento más emotivo de la noche. Y lo vamos a protagonizar junto al gran Pepe Sibrián. ¿Eh?